Bueno amigos, pues ya hemos visto la máquina. Esta es la segunda parte del vídeo. Vamos a ver cómo descarga, ¿no? Sí, sí, vamos a ver cómo descarga. Se ha llenado, hemos cogido dos líneos, ¿verdad? Sí, ha ido y ha vuelto. Mientras el buggy y los fardos siguen trabajando, ¿verdad? Sí. Y ahora pues hay que descargar el... Hay que descargar la... ¿Cuántos kilos puede llevar ahí? Unos 2.000, ¿le hemos dicho? 1.500, 2.000 kilos. Para no equivocarnos, como está tan seca, ponle 1.500 y no nos equivocamos. Vamos a quedarnos un poquito corte tampoco. Vale, sí, pero metros cúbicos, ¿cuántos metros cúbicos tiene la caja, el cajón? El cajón tiene un metro, o sea, dos metros y medio, pues por un metro, por unos cuarenta. Ajá. Vamos. Vale, vamos a verlo. Fijaros qué comodidad. Sube y bascula, ¿no? Tiene el doble volteo, tiene una trampilla. Ajá. Primero abre la trampilla ahora, cuando arrime, y después voltea y, bueno, no lo vaya a ver en el momento. Pero esto también es importante, porque... ¿Qué quieres ponerle una pala detrás? Pues se pone una pala detrás y ya cae toda la almendra en su sitio. Y se vacía por completo la tolva. Para las 5 segundos. Bueno, pues, fantástico, vamos. Está muy bien terminada y muy bien conseguida la máquina, sí señor. Porque fijaros que compacta andando y ahora seguimos ya recogiendo fardos y andando y a despellejar. Después, si se dais cuenta, es un tractor de 100 caballos, que no es un tractor, no es un tractor grande, no es un tractor muy grande tampoco, ¿no? Muy bien. Está muy bien, muy bien completo. Pues desde este fantástico atardecer, amigos, estamos en contacto y espero que os guste, amigos. Desde la Campiña Sevillana. Desde aquí nos apuntan, desde la Campiña Sevillana. Pues un abrazo fuerte a todos, amigos, gracias por compartirlo el vídeo. Chao. Chao.